¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Nunca has visto a un hombre destrozado por una decena de Uruks, querido? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya lo tengo! ¡Casi lo alcanzo! ¡Sang! ¡Voy a enterrarme! Extraño encantamiento. ¿Qué dice? Nada que pueda salvarnos. ¿Qué pasa si hay? ¡Tú es suena! ¡Los miros! ¡Bueno, me gustan! ¡Los miros! ¡Cara no! ¡Sí! ¡Bienvenidos! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Encontradlo, Gloves! ¡Suscríbete al canal! ¡Puedo oler tu debilidad! ¡Mata! ¡Ahora viene el explosivo! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Nada por aquí! ¡No puedo olerlo! ¡No puedo olerlo! ¡No puedo olerlo! Megras, una virtud élfica celebrada por los orfebres a los que instruí en la segunda edad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eres mío! ¡Luya! ¡Todos a la vez! ¡A por él! ¡No me dispares a mí! ¡Por el costado! ¡Soy tu fin! ¡Traidores! ¡Traidores, señor! Tus defensores no protegen más que la niebla. ¡No! 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 ¡Sí! ¡Sobre nosotros! ¡Seguid buscando! ¡Sigue por aquí! ¡Sorid de aquí y encontrálos! ¡Ah! ¡Veo al montaraz! ¡Veo al montar! ¡No! 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 ¡Veo al montar! ¡Veo al montar! ¡Veo al montar! ¡Veo al montar! ¡Escaba de cortar! ¿Quién mata a mis defensores? ¡Da la cara! ¡Gusano! ¿Crees que eres veloz? ¿Te crees una especie de maestro? Enfréntate a mí y verás lo que es un maestro de verdad. No voy a caer en ese truco. Esto lo vas a sentir. ¡No te vas a sentir! ¡No te vas a sentir! ¡No te vas a sentir! ¡Voluntada! ¡Traidor! ¡No he dado esto! ¡El Señor de la Luz! ¡No! 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 ¿No habéis oído ese ruido? ¡No! ¡El Ceramite has worked! ¡Derribadlo! ¡Es un traidor! ¡Ya basta! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Sacadlo por detrás! ¡El Targo! ¡Ahí! Espera. ¡Ahí! 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 Hanas, discernimiento. Cuando trabajaba con el portador de dones para forjar los anillos de poder, ni siquiera Galadriel pudo prever cómo cambiarían el mundo los anillos. ¡Ahí! 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 ¡Gracias! 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 Hanas, discernimiento. Cuando trabajaba con el portador de dones para forjar los anillos de poder, ni siquiera Galadriel pudo prever cómo cambiarían el mundo los anillos. ¡Gracias! 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 Sauron, ocultaba su verdadera naturaleza. Y ni la Dama de la Luz ni yo supimos discernir el final de aquello. La Dama de la Luz 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 Mis burkas, te van a destrozar en cuanto lleguen. La Dama de la Luz 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oye! ¡Voy a mataros a ti y a Dukraug! 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 ¡Suscríbete! ¡Voy a mataros a ti y a Dukraug! ¡Voy a mataros a ti y a Dukraug! ¡Todo el tiempo! ¡Muere! ¡Muere, piel rosa! ¡Eres un traidor! ¿Te gusta esto? ¡Muerte, muerte! ¡Ahí! ¡Al ataque! Hay esclavos cerca de aquí. Me pregunto si se alegrarían de vernos si lo supieran. ¡Dale otra vez! ¡Dale! ¡Ven aquí! ¡Mordor, Mordor! ¡Sé que estás aquí! ¡Sal ya! Los orcos no son ni los únicos habitantes de Mordor ni los primeros. Los hombres del Este y los Haradrim se han establecido allí de vez en cuando, a menudo invitados por el Señor Oscuro. No hay muchos hoy en día, pero es posible encontrar sus extrañas tallas artísticas desde Nurn hasta la ciudad de los Corsarios. Un artefacto de los Haradrim. Interesante. Pocos consiguen llegar hasta el norte. Algo que debería agradecer tu nación. ¡Ven aquí! Los ocos no son. ¡Ven aquí! Los ocos no son tan mal por el norte. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Suscríbete! 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 Veré tu bello rostro deformado por el dolor más exquisito. ¡Ball! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos llegará! ¡Ese morirá! ¡A por él! ¡Muante! ¡Remen! ¡Por la espalda! ¡Has hecho sangrar al carco! ¡El carco ha desaparecido! ¡Buscarlo!